Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy ya es el primer informativo de este mes de septiembre. Hoy, viernes 1 de septiembre de 2023, arrancamos el informativo con una de las noticias que más están dando de que hablar, la superluna o luna azul de estos pasados días. En la madrugada de este miércoles 30 de agosto, al jueves 31, tuvo lugar la superposición de dos fenómenos astronómicos a la vez en Canarias, más que especiales, una superluna y una luna azul, un fenómeno que no se volverá a repetir hasta 2037, una combinación de ambas que da origen al nombre de superluna azul. Dicho acontecimiento estelar se pudo ver a simple vista desde cualquier lugar de España poco iluminado y donde la luz de la luna fuera lo bastante intensa, y tuvo su máximo apogeo a partir de las tres y media de la madrugada. Con un prismático incluso se pudieron contemplar los cráteres y sombras de la luna. A lo largo de cada mes, la luna atraviesa dos puntos particulares en su órbita, el perigeo, que es el punto más cercano a nuestro planeta, y el apogeo, que es el punto más alejado. Cuando la luna coincide con su perigeo, o se acerca mucho a él durante su fase de luna llena, se le denomina superluna. Con suerte, muchos vecinos pudieron disfrutar de esta superluna llena, que además son los cielos moganeros los más ideales para este tipo de eventos astronómicos. Y nosotros comenzamos ya con la actualidad local. Ayer visitaba el municipio de Mogán Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Era recibida en alcaldía por la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, y la concejal de Acción Social, Tania Alonso. Juntos recorrieron el municipio de Mogán y sobre el terreno, presentaron los nuevos proyectos para el municipio. En el día de ayer jueves, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, visitaba el municipio de Mogán junto a su equipo de departamento. Recibidos en la alcaldía del consistorio por la alcaldesa del municipio, Honalia Bueno, y la concejala de Acción Social y Sociocomunitaria del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso, mantuvieron una reunión de bienvenida para posteriormente disponerse a visitar varios recursos de atención social del municipio de Mogán. Durante la visita se trataron los futuros proyectos sociales que se plantean para Mogán, así como aquellos que ya están en marcha y cuentan con la colaboración del Gobierno Canario. Hablamos del piso tutelado, el centro de día de promoción de la autonomía personal para personas mayores, el centro de la Cruz Roja, que se postula como futuro centro de día en Mogán Pueblo, así como otro que se pretende construir en playa de Mogán y que ya cuenta con su anteproyecto. La visita concluyó en el centro de día de Arguineguín. Desde primera hora de la mañana hemos estado visitando los diferentes proyectos que se desarrollan por parte de nuestro municipio en colaboración con el Gobierno de Canarias. También hemos hecho una serie de propuestas de mejora que entendemos que se deben incluir en los próximos decretos o reglamentos que se van a desarrollar por parte del Gobierno de Canarias para que así conozcan cuáles son las necesidades desde el municipalismo. Al final ha podido conocer cuáles son las necesidades y cómo se trabaja desde el municipio de Mogán para las personas que llevamos implantados durante muchísimos años las diferentes acciones y actuaciones que se lleva a cabo. Decirle, hemos dicho a la consejera que Mogán es un referente en cuanto al cuidado de nuestros mayores y sobre todo en la prevención, que es lo que hay que trabajar mucho para evitar lo que es la residencialización o lo que es el deterioro de nuestros mayores. Agradecer a la consejera su visita institucional junto con el resto de su equipo, así que por mi parte agradecer la labor que se ha hecho y a seguir trabajando. Nosotros no solo tenemos que crear un plan sociosalimitario que cubra las necesidades que hay, sino que tenemos que desarrollar todo lo que la ley de la dependencia nos prevé en cuanto no solo a atención, sino a esa prevención que hablaba la alcaldesa, que debemos poner en marcha los dispositivos que debemos poner en marcha. También la figura del asistente personal, las figuras como el respiro familiar, los centros de respiro familiar, todo ese abanico de posibilidades que la ley de la dependencia nos permite y que iría en beneficio de nuestros mayores y nuestros dependientes porque no los sacaríamos de su entorno. Yo creo que eso hay que potenciarlo. Nos ha presentado varios proyectos que yo creo que pueden ser también punteros en Gran Canaria y en el resto de islas. Sin más, recargarle el agradecimiento a la alcaldesa de Mogán y a todo su equipo. Nos llevamos consigo más futuras reuniones porque vamos a tener que seguir trabajando porque los servicios sociales, los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema del servicio social independientemente de qué municipio de Canarias, en qué pueblo de Canarias viva, que nuestros ciudadanos y ciudadanas de Canarias tengan acceso a todo el catálogo de servicios y prestaciones que prevé la ley de servicios sociales de Canarias. Y regresa la noche de vinos y tapas. Lo hará el próximo 16 de septiembre, pero antes ya se encuentra abierta la convocatoria para todas aquellas personas que deseen participar a nivel profesional. El Ayuntamiento de Mogán lanzaba el día de ayer la convocatoria para participar en la próxima edición de la noche de vinos y tapas que este año cumple su quinta celebración. La fecha fijada para el evento será el próximo 16 de septiembre en Playa de Mogán, por lo que todas aquellas personas que deseen participar en ella de manera profesional deberán presentar la solicitud en el registro general de este ilustre Ayuntamiento de Mogán que se encuentra en la avenida de la Constitución número 4 en Mogán, o si lo prefieren podrán hacerlo a través de la oficina de atención al ciudadano en las oficinas municipales de Arguineguín localizadas en la calle Tamarán número 4 en Arguineguín. Además se deberá solicitar cita previa. En cuanto al plazo de presentación de dichas solicitudes, será de 10 días naturales a contar desde el día siguiente de su publicación en el tablón de anuncios digital del Ayuntamiento de Mogán. Todo lo referente a los requisitos generales para participar en la noche de vinos y tapas se podrán leer en los documentos publicados en los perfiles de las redes sociales del consistorio. Y en suceso tenemos que lamentar un posible caso de ahogamiento. Afortunadamente la víctima en esta ocasión fue rescatada aunque en estado grave y llevada al Hospital de Meloneras. Una mujer de 64 años de origen británico y que se encontraba pasando sus vacaciones en el sur de la isla ha tenido que ser rescatada con síntomas de ahogamiento en la playa de Amadores en el municipio de Mogán, según informa el 112 en una nota. La afectada tuvo que ser trasladada hasta el Hospital San Roque Meloneras con pronóstico grave. Los hechos se produjeron en torno a las 3 y 26 de la tarde de este martes, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta informando que unos bañistas habían sacado del mar a una mujer con síntomas de ahogamiento. A este lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada cuyo personal médico asistió a la afectada, que se encontraba semiconsciente y con dolor torácico. Tras ser estabilizada, fue trasladada hasta el mencionado hospital. Tanto Policía Local como Guardia Civil colaboraron con el resto de recursos y elaboraron los informes oportunos. Y atentos todos los vecinos y vecinas porque el próximo lunes, día 4, las escuelas deportivas municipales abren inscripciones, como cada año traen una suculenta oferta de disciplinas. El próximo lunes 4 de septiembre el Servicio Municipal de Deportes abrirá oficialmente las inscripciones de las diferentes escuelas deportivas para el periodo 2023-2024. La amplia oferta de disciplinas que los pequeños y adultos podrán disfrutar durante la temporada podrán encontrarlas en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Para más información y realizar las inscripciones podrán acudir o llamar a alguna de las oficinas de atención al cliente del Servicio Municipal de Deporte. En el caso de Complejo Deportivo David Jiménez Silva, el teléfono a llamar es el 928-5685-73 y para el Complejo Deportivo Valle de Mogán habrá que llamar al 928-1588-08. Pues aprovechando la recién renovada playa del Perchel y las instalaciones de elementos deportivos como puede ser la red de vole y playa y las porterías de fútbol playa, van a haber escuelitas de estas disciplinas en este enclave de Arguineguín. Además hay clubes que se han sumado a las escuelitas municipales, como es el caso del Paddle Surf a través de la Escuela Second Reef o el caso del Karate del Club Gin Sur Estilo y otras escuelas que también van de la mano de diferentes clubes, como puede ser el Patinaje Artístico del Club Arai. Luego hay Escuela Municipal Deportiva de Fútbol, también a través del Club Deportivo Arguineguín y el Club Deportivo Fermarguín, Escuelita de Fútbol Sal a través del Futsal Costa Mogán, Escuelita de Baloncesto, Escuelita de Tenis, de Paddle. Esta sí última disciplina deportiva va a comenzar un poquito más tarde, pues todavía estamos esperando a que finalicen las obras de renovación de estas dos pistas aquí en Arguineguín. Clubes deportivos también que han ampliado sus secciones en cuanto a disciplinas, en el caso del Club de Fútbol Mogán, que va a contar con una disciplina de vole y sala que se va a impartir en el Mogán Pueblo y bueno, es una novedad también, el primer inicio del voleibol en el municipio de Mogán. Que se animen, que entiendan que el deporte, la actividad extracolar de nuestros pequeños es fundamental, casi debería ser obligatoria, porque sabemos que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de los que hoy son nuestro presente y será nuestro futuro. Y que les ayuda pues a desarrollarse personalmente y como no, sabemos que la actividad física deportiva para nuestros pequeños es síntoma de salud, de bienestar y de ese respeto, esa disciplina y esa buena labor social que se hace a través del deporte y que es fundamental para el futuro de nuestro municipio. Pues hacemos una pausa en cuanto a noticias locales, como siempre, para conocer toda la actualidad nacional y regional que además hoy nos trae nuestro compañero César Lorenzo. Los gobiernos y ONG crearán una mesa para afrontar el repunte migratorio en las islas. Crear una mesa de coordinación para darle la mejor atención posible a todos los migrantes que atraviesan la ruta canaria cada día. Ese ha sido el objetivo que se ha fijado el gobierno de Canarias tras el encuentro de este jueves con las principales ONG de las islas en materia migratoria, sobre todo de cara al escenario que se presenta para los próximos meses. Según la consejera de Bienestar Social Candelaria Delgado, la presión migratoria del archipiélago va a aumentar de aquí a final de año, es decir, que continuará la tendencia de los repuntes vividos en los meses de julio y agosto, algo que ha preocupado al Ejecutivo regional. No la tenemos tensionada, aunque son alrededor de 2.300 los menores que ya tenemos acogidos en Canarias, no la tenemos tensionada porque hemos ido planificando con antelación y desde que yo llegué al gobierno esa acción de poner más recursos, planificar con esa posibilidad de que viniera de la llegada que nos estaba llegando a Canarias de más menores, pues poder planificar la apertura de más centros y así lo hemos hecho. De hecho, ya tenemos tres centros nuevos abiertos y estamos hablando con todas las organizaciones que nos acompañan en este proceso para ir buscando esa posibilidad de más centros que nos permitan acoger tal. Bueno, yo creo que agradecer el crear este espacio de interlocución, yo creo que es una primera toma de contacto, un cambio de impresiones con respecto a la realidad migratoria, pero que va más allá de la realidad migratoria. No centremos en la realidad migratoria, en las personas que llegan, sino en otras personas a las que están y qué podemos hacer con realidades como la infancia no acompañada, que competencia exclusiva de la comunidad autónoma y todos los procesos de inclusión e integración social. Yo creo que es fundamental trascender solo de la cuestión que parece que es de emergencia y demás. Nosotros sabemos que el programa atención humanitaria, que las entidades que están aquí representadas hoy en esta reunión desarrollan esta competencia estatal, pero también sabemos que la realidad de la infancia no acompañada es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Por tanto, el poder intercambiar, el saber de qué manera los recursos de la propia comunidad autónoma y de las corporaciones locales pueden estar al servicio o al menos atentas a qué puede pasar con procesos de inclusión e integración es fundamental. Canarias activa bonos consumo para ayudar a las empresas afectadas por el incendio de Tenerife. El vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este jueves una línea de ayudas a través de bonos de consumo para apoyar a las empresas afectadas por el incendio en Tenerife, iniciado el pasado 15 de agosto en el municipio de Arafo. Canarias pide importar papas del Reino Unido. El consejero de Agricultura del gobierno de Canarias, Narváez Quintero, ha dicho este jueves ante la prohibición de exportar papas a Inglaterra que el Ejecutivo canario defiende la orden ministerial de 1987 que protege al mercado canario frente a plagas, pero ha pedido que se aclare la limitación de fronteras para que la prohibición no afecte a todo Reino Unido. Lo que ha habido es una alerta de Inglaterra, de la época europea, que en Inglaterra se ha encontrado un escarabajo, que es una plaga, con lo cual alerta evidentemente de los países europeos, cierra fronteras con Inglaterra. Así lo ha hecho también Canarias y es lo que estábamos hablando, para protegernos de las plagas. Recordemos la bolilla guatemalteca, el daño que ha hecho a la papa, evidentemente eso está garantizado. A partir de ahí también una reflexión, que un escarabajo ponga en jaque el consumo de algo, de alimento tan esencial para los canarios como es la papa, tiene que hacernos reflexionar al momento de decidir, de apostar por la agricultura y por la producción local. Una producción de papa que podríamos ser en un futuro suficientemente abastecer casi el 100% del mercado. Aún así abastecemos casi el 70% del mercado de la papa. Anual la abastece Canarias, pero es verdad que tenemos que incentivar eso. A partir de ahí lo que se está buscando en soluciones con los importadores y con los productores locales es buscar otros mercados. Nos encontramos con un problema más grave, no es el abastecimiento de la papa de consumo actual, que sí es verdad que ha mermado un poco pero no hay que alarmar, todavía existe papa, sino la plantación de la semilla de la próxima cosecha. Clavijo quiere recuperar el convenio de obras públicas que se truncó en 2019. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que recuperará el convenio de obras hidráulicas que firmó en su anterior legislatura con el Estado y que contó con un presupuesto de 900 millones de euros para 10 años, que según ha dicho, se truncó en 2019. La falta de agua requiere una planificación junto con los cabildos y los ayuntamientos para poco a poco ir, bueno, pues compensando todas aquellas escasez de infraestructura. Yo quiero recordar que en la legislatura anterior, no esta que terminó, sino en la anterior, nosotros firmamos con el gobierno de España un convenio de obras hidráulicas, precisamente en Alba y Quintero el consejero lo firmó con el gobierno de España y quedó reflejado de los presupuestos. Un convenio de obras hidráulicas que representaba 900 millones de euros en 10 años, de los cuales 45 millones los ponía el gobierno y 45 millones los ponía el gobierno de España, que pudiésemos solventar lo que don Roberto nos decía, la depuración, el ciclo integral del agua, la instalación obviamente de desaladoras en algunos entornos, porque el agua la demanda el sector turístico, pero lo demanda la agricultura, sin agua no hay vida, pero todo ese proyecto quedó truncado en el año 2019 con los siguientes presupuestos generales del Estado. Nosotros los vamos a pelear y los vamos a recuperar. En deportes el técnico Amarillo García Pimienta ha afirmado que está contento con la plantilla que se ha quedado. La Unión Deportiva Las Palmas se medirá al Girona el domingo a la una en Montilivi. El conjunto de García Pimienta se enfrentará a la sensación de la temporada. El partido del domingo es súper exigente con un Girona dulce que está en muy aumento de forma, ha afirmado Pimienta en rueda de prensa esta mañana. Al ser cuestionado sobre alguna nueva incorporación entre las menos de 24 horas que quedan para el cierre de mercado, respondió que veo difícil que pase algo. Si no lo conseguimos, estoy contento con el perfil de la plantilla que ha quedado. En relación al Club Deportivo de Tenerife, Luis Micruz ha afirmado que pretende hacerle partidos difíciles a todos los rivales. El jugador del Club Deportivo de Tenerife ha asegurado que quiere hacerle los partidos complicados a todos los rivales con los que se encuentre en lo que queda de temporada. Tampoco espera que el próximo domingo vayan a especular en Andorra, sino irá por los tres puntos tras la derrota del pasado fin de semana ante el Real Zaragoza. Muchísimas gracias César. Nosotros vamos ya con el tiempo. Ayer le decíamos que una dana puede estar camino a Canarias. Se confirma que no va a llegar. Continúa el calor, eso sí, refrescarán porque bajarán las temperaturas y además podría caer algún que otro chubasco, aunque más bien en el norte de las islas. Conozcamos la previsión para mañana. La previsión del tiempo para mañana sábado en Canarias será de intervalos de nubes altas, en general con intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día y últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas de mayor relieve donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas sin cambio o el ligero ascenso. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, rolando a norte por la tarde. Predominio de las prisas en costas suroeste de las islas montañosas. Viento del noroeste en cumbres que será fuerte en cumbres centrales de Tenerife. En la isla de Gran Canaria también se esperan intervalos de nubes altas en general con nubosidad baja en el norte de madrugada y últimas horas donde no se descarta alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, rolando a norte por la tarde. En cumbres viento moderado del noroeste. En el municipio de Mogán amaneceremos con altas probabilidades de bruma que se convertirán en cielos muy nubosos durante la mañana. Sin embargo, con la llegada de la tarde los cielos tenderán a despejarse siguiendo persistente la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 29 grados de máxima. Los vientos serán principalmente de componente este durante la tarde. Habrá que ir al norte si queremos ver llover como siempre. Vamos ya con esos virales de los que más están hablando en las redes en nuestra sección Visto en Redes. Inquietante este oso. Inquietante porque al dejarlo cruzar este humano que iba con su vehículo por la carretera, el animal no hace otra cosa que saludar cuando el coche pasa por su lado. Está interpretado como un gesto de agradecimiento, sin duda, podría llevar la sospecha de que se trate de un disfraz, algo que ha sido completamente desmentido por el autor del vídeo. Asegura que se trata de un oso de verdad. Increíble, ¿verdad? Y otro de los vídeos que se han convertido en viral esta semana es el de estos pasajeros que vivían una auténtica crisis de ansiedad. Se trataba de un vuelo que cubría la ruta Alicante-Islas Baleares. Intentó aterrizar dos veces y le fue imposible debido a la tormenta que azotaba el archipiélago en ese momento. Tuvieron que volver al punto de origen. Desde luego, no quisiera estar dentro de ese aparato. Y hoy cerramos el informativo con una herida abierta en el corazón de muchos vecinos de Mogán. Ha partido una de las mejores y más importantes docentes de la historia del municipio. La pasión, el rigor y el respeto por la ortografía eclipsaron un buen día el alma de una joven mujer de carácter afable y humilde que acabó dedicando su vida a educar y enseñar a varias generaciones de todo un pueblo. Desde el año 1975 que llegaba a nuestro municipio, Doña Rosa Martín Cabrera, supo ganarse el corazón de todos los habitantes de entonces y hasta hoy, convirtiéndose en mucho más que una profesora generación tras generación. Su pasión por la docencia la llevaba a convertir a sus alumnos en hijos, brindando alegría, sonrisas y, sobre todo, valores y educación. Su enseñanza cruzaba las aulas, pues de manera desinteresada regalaba su tiempo para reforzar los conocimientos de aquellos que lo precisaran. Lo hacía, además, desde la herramienta más poderosa de un niño o adolescente, la imaginación. De esa manera, esos caperucitos y caperucitas, como nos llamaba cariñosamente, aprendimos que la A y la O no cabían juntas en un ascensor. Acabamos siendo gente de bien, como ella quería. Hoy conocemos la ortografía y sus reglas desde el recuerdo de una entrañable profesora que marcó su huella en nuestra vida. Querida Doña Rosa, tenías un profundo sentimiento por el municipio de Mogán, el mismo que intentábamos devolverte y que hoy nos invade, como siempre que te recordamos al mirar atrás. Desde Radio Televisión Mogán y de todos aquellos que tuvimos la suerte de ser tus alumnos, te enviamos un profundo abrazo a donde estés, recalcando algo muy importante. Lo hiciste muy requete bien. Hasta pronto y gracias, señorita Doña Rosa. Si volviera a dar clases otra vez, ¿lo daría aquí en Alguieneguín? Sí, bueno, con los ojos cerrados. Sí. Estoy muy feliz aquí en Alguieneguín y que quiero a toda la gente, a toda la gente y a los jóvenes, sobre todo porque cuando voy por la calle me saludan. Yo recibí tantos besos y tanto eso, me emociono mucho y lo agradezco porque sé que me reconoce.